Uno se gana de distancia entre tú y yo Tus palabras se pierden en el viento Quiero llegar, quiero sentirte cerca Pero qué distancia hay hasta tu corazón Camino sin rumbo, perdido en la oscuridad El amor que siento no tiene finalidad Quiero tenerte en mis brazos, seré tu razón Pero qué distancia hay hasta tu corazón Ay corazón, qué lejos estás de mí Sin tu amor, no sé cómo vivir En cada paso, en cada canción Siento la distancia hasta tu corazón Camino sin rumbo, perdido en la oscuridad El amor que siento no tiene finalidad Quiero tenerte en mis brazos, seré tu razón Pero qué distancia hay hasta tu corazón Ay corazón, qué lejos estás de mí Sin tu amor, no sé cómo vivir En cada paso, en cada canción Siento la distancia hasta tu corazón